Hola, 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 madridistas. Solo vengo a deciros que hoy estaríamos celebrando el 67 cumpleaños de Juan Gómez Juanito, un auténtico mito, un símbolo del madridismo. No sois capaces de entender la dimensión de este jugador. Solo imaginad cuántas aficiones en el mundo tienen a un jugador que ya en vida se le dedicó un minuto en el estadio, cada minuto 7 en el Bernabéu, cantando el Illa 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 Juanito Maravilla, porque eso es lo que era Juanito. Juanito era pura pasión, puro fútbol, un ser humano que no le cabía el corazón en el pecho, con sus defectos, con sus virtudes, pero siempre viviendo la vida al máximo. Un tío que se hizo madridista al comprender las incomprensiones que recibía el club, al darse cuenta de todo lo que significaba el Real Madrid. Y el Real Madrid, la afición, el madridismo, se lo paga haciéndole eterno, siempre en nuestros corazones. Tuve la suerte de verle jugar en el campo, de emocionarme con él. ¿Cuántos jugadores creéis que ahora, en el fútbol actual, saldrían del campo dando saltos, como salió él, en aquel partido contra el Borussia Mönchengladbach, aquella remontada histórica que tuve la fortuna de vivir en el campo? Eso es algo que os comentaré en un vídeo aún más largo. A Juanito también le dedicaré un vídeo más largo. Hoy solo quería recordaros que hubiera cumplido 67 años, falleció con 37, hace ya 30 años que falleció, pero no hay que recordar esos momentos trágicos. Quedémonos con el símbolo, con el ídolo, con el mito, con el Juanito eterno que siempre vivirá en nuestros corazones. Donde quiera que estés, Juan, feliz cumpleaños. ¡A la Madrid!